En la oscuridad Llegó la hora de ser valiente Soy un rebelde a contracorriente Se acabaron las reglas absurdas Las penas ocultas Hagamos locuras Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Hasta que amanezca y veamos el sol Quiero sentir cerca tu calor Yo a ti te deseo, tienes un veneno Te me mato Sigo cool, por niña le es cool Crater en el pool, vieron lo que la pasamos bien cool La pastilla es un verlo azul Gastamos todo el dinero, las mujeres en cuero Aquí si hay perreos Llegó la hora de ser valiente Soy un rebelde a contracorriente Se acabaron las reglas absurdas Las penas ocultas, hagamos locuras Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Mi cuerpo no es agua, ya solo es alcohol Quiero sexo, no quiero tu amor Yo a ti te deseo, tienes un veneno que me mato En la escuridad 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 Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar